y todos aquellos que quieran, todos los que quieran, se la pueden solicitar a Joseph y él va a tener una copia de la grabación para enviarles a todos. Joseph, en el momento que quieras compartir algo en tu pantalla, solo vas a la parte de abajo y le pones Share Screen o Compartir Pantalla y Compartir. Pues muy buenas tardes. Correcto, gracias. A nombre del Consejo Latinoamericano del Instituto Taos, les damos la bienvenida a este primer foro abierto, que el día de hoy va a ser sobre bases del construccionismo. Les voy a pedir a todos los compañeras y compañeros que estamos participando, pueden apagar su micrófono, es un ícono que se encuentra en la parte inferior izquierda de su pantalla, para no tener ni diferencia de sonidos. Les voy a pedir nada más, quiero invitar a los compañeros que están acá del TINAC, del Consejo de Asociados del Taos Instituto de Latinoamérica, si quieren presentarse por favor, brevemente. Hola, yo soy Rocío, estoy en Mérida, Yucatán, y estoy de Cananquil, soy de Cananquil, soy la directora general de Cananquil. Nurit, si abres tu micrófono y si te quieres presentar. Hola, soy Nurit, vivo en México, estoy aquí, y pertenezco también a TINAC, y no sé qué más decir, un beso grande. Ok, ¿quién más anda por ahí? ¿Karin? Si abres tu micrófono, sí, adelante. ¿Qué tal? Mi nombre es Karin, les saludo a todos desde Buenos Aires, Argentina, y formo parte del Consejo TINAC. Muy bien, creo que somos las gentes que estamos ahorita aquí del TINAC, bueno, con excepción de Joseph, que ahora le voy a dar la palabra. Realmente, si alguien quiere conocer más del Taos Instituto, de lo que hacemos como Consejo del Taos Instituto de Latinoamérica, estamos a sus órdenes, y muy pronto les mandaremos un correo a todos los que se inscribieron a esta sesión. De nuevo, les pido que apaguen sus micrófonos, inclusive yo voy a apagar el nuestro, y vamos a dejar abierto solamente el micrófono de Joseph. No lo voy a presentar, porque creo que Joseph tendrá una manera muy particular de presentarse a sí mismo. Así es que, Joseph, adelante. Buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me has pillado porque no me he preparado ninguna autopresentación, pero bueno, eso también es una manera de presentarse, ¿no? Bueno, soy psicólogo social, estoy conectado ahora mismo desde España, completamente desde la ciudad de Valencia, y me muevo sobre todo entre las ciudades de Valencia y Barcelona. Y también por la ciudad global, por todo internet. Hace ya bastantes años que vengo siguiendo las ideas del construccionismo social, y desde hace unos meses pues tengo el gran honor de participar en el Consejo Latinoamericano del Taos Institute, que es la institución a nivel mundial que agrupa un poco a las personas que trabajamos un poco desde esta orientación. Ahora mismo en todo momento somos unos 400 o un poco más de asociados. Y bueno, pues dentro de las tareas que nos asignamos en el Consejo Latinoamericano, pues una de ellas era hacer este tipo de difusión un poco, sin intención de convencer a nadie, de las ideas construccionistas sociales. Y por sorteo, pues me ha tocado a mí iniciar estas actividades. Bien, cualquier duda o cualquier cosa que tengáis sobre mí, podéis preguntarme lo que queráis. Por dinamizar un poco el tema, claro, con tanta gente, pues es un poco complicado con tanta gente y con tan poco tiempo. Pero hemos pensado que voy a hacer una breve presentación basada un poco en el guión que os envié. No sé si os habrá tiempo a verlo, es un breve guión, ¿no? Y si queréis, pues podéis ir haciendo preguntas o ir tomándoos notas y a través del chat podéis, dejaremos, si os parece bien, un rato al final para que podáis hacer alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, lo que queráis. Normalmente cuando hacemos estas actividades, pues, a mí no me gusta dejarlo para el final, sino que a la gente que participe en cualquier momento, ¿no? Bueno, pues podéis hacerlo también, pero quizá por guardar un poco de orden y aprovechar lo mejor posible en tiempo, pues, por si queréis, las vais escribiendo en el chat cuando os parezca bien, ¿no? ¿Se me escucha bien? ¿Estáis bien? ¿Todos y todas? Vale. Voy a... Bueno, no voy a utilizar transparencias, pero sí que me permito... Hay alguien que ha compartido su pantalla. Quería yo compartir la mía. Tania María... Tania María, has compartido tu pantalla de Skype. No permite compartir... No permite compartir... A ver... A ver, ahora... Vale, me voy a permitir simplemente compartir ahora la pantalla un momento para presentaros el guión, ¿no? De lo que... A ver... He abierto el... Recordad cerrar todos los micrófonos, por favor. Sí. Bueno, bien, vamos a ver. Como digo, no vamos a... No, 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 no... Prefiero más que esto sea un poco una charla en la medida de las posibilidades, ¿no? Pero de lo que vamos a tratar hoy es un poco de las bases filosóficas del construccionismo social. Solo he querido poner esta imagen un poco ilustrativa. A lo mejor os preguntaréis por qué. Bueno, también lo veremos ahora, ¿no? Todo tiene un sentido. El guión un poco que propongo es este. Es un guión arbitrario, como todos. Y desde luego, guiado un poco por las fechas de la historia, que es quizá una de las ciencias sociales más arbitrarias que hay. Pero lo digo porque en las líneas del tiempo no todas las culturas son siempre las mismas. Por ejemplo, la cultura maya, que yo no la conozco más que de oídas, ¿no? Pero aquí hay algunas personas que sí que las conocen bastante bien. Pues el concepto de futuro y de pasado que tenemos en Occidente, en general, no es exactamente el mismo que tenemos nosotros, ¿no? En cualquier caso, y enseguida también otra advertencia, pues hay diferentes maneras de acercarse a estas ideas. Yo, desde luego, pues me he guiado por quizá las más tradicionales, que es seguir las líneas del tiempo histórico, ¿no? Podríamos discutir mucho sobre esto. Bien, la propuesta que hago empieza un poco 40.000 años atrás, con la aparición del lenguaje. Luego doy un gran salto, no voy al año 700 a.C., a la aparición del Logos. Os propongo que demos otro salto en el tiempo y nos vayamos ya de la filosofía griega, que casi desapareció con la destrucción de la biblioteca, de la Academia de Alejandría, y pasemos a la Ilustración. En la Ilustración en el siglo XVIII, pues destaco a dos filósofos que a mí me parecen interesantes, que son David Hume y Jean-Baptiste Avicó. Y de aquí pasamos a la modernidad, ya damos menos saltos, un salto menos largo. Vamos a hablar un poco de la lógica, la ciencia, la verdad y la racionalidad en el siglo XIX, o del siglo XX, mejor dicho. Trataremos muy poquito lo que es la filosofía del lenguaje y ya entraremos en la posmodernidad que prácticamente, desde un punto de vista de la filosofía y de sus propias ciencias sociales, es donde estamos viviendo ahora. Quiero leer un momento una observación o una pregunta que me ha enviado por correo electrónico, creo que puedo decir el nombre, nuestra compañera Garguiñe, que está aquí presente, porque me parece una buena manera de introducir esto. Textualmente dice, Hola, estaba pensando tras leer el texto recomendado en lo importante, que me resulta actualmente reconocer y valorar las construcciones del pasado, por ser estas parte de las construcciones presentes. Al mismo tiempo me gustaría cuidar la tendencia de dar importancia a ciertas individualidades, por ejemplo, Kant, Auschwitz y Kierstein, que probablemente presentaron ideas surgidas colectivamente y además colectivamente elegimos nombrarlos repetidamente. En la página 11 hay una cita, es tan grande la interdependencia de los hombres en todas las sociedades, puntos extensivos, cierro comillas, me pregunto cómo podríamos ser más explícitas a la hora de atribuir al conocimiento, entre comillas, o a las ideas una fuente colectiva. Esto ya es construccionismo social. Muchas gracias Garbini por esta pregunta tan incisiva. A mí una de las cosas que más me gusta de la historia es lo que no se cuenta. Y lo que no se cuenta creo que es precisamente lo que tú destacas en esta nota. Cómo han surgido de una manera colectiva estas ideas que identificamos o que nos identifica la historia tradicional surgidas de las mentes individuales de grandes nombres, grandes filósofos. Y hoy van a aparecer aquí, aquí en este breve guión ya aparece algún que otro nombre. desde luego no hay una respuesta absoluta para esto, pero a mí lo que me inspira mucho es precisamente alejarme de lo que es la ciencia social pura y dura y creo que nuestra historia está escrita en muchos otros lados. Está escrita en la literatura, en la música, en la pintura, en las pequeñas narraciones de los hechos cotidianos que nos han ido llegando. No sé si esto, en fin, tu pregunta es bastante profunda, pero bueno, es una buena manera creo yo de empezar esta reunión. Espero que surjan algunas preguntas más también. En cualquier caso, muchas veces es ineludible el hacer referencia a ciertos hechos o a ciertos acontecimientos que, a pesar de ser arbitrarios, no dejan de servirnos como referentes, de alguna manera. Bien. Vamos a ver. Primero, el construccionismo social simplemente no voy a definirlo ahora porque yo creo que se irá definiendo no solo durante esta sesión, sino a lo largo de más sesiones, pero sí que a mí me gusta destacar la consideración que tiene como metateoría. Y como tal es una teoría que está abierta a otras teorías y al análisis de esas otras teorías. Esto es mucho más complejo de lo que parece, pero puede resultarnos, algunos y algunas, nos resulta bastante útil en nuestro desarrollo profesional cotidiano. El Taos Institute, muchos y muchas de vosotros sabéis lo que es, es esta institución en la que nos agrupamos mucha gente alrededor del mundo. Está presidido por Kenneth Gergen y formado por una serie de personas muy significativas como Armin Anderson, Sheila McNamee, Diana Whitney, y lo fundaron hace unos 23 años en Estados Unidos y poco a poco ha ido expandiéndose. Como digo, desde hace dos años, un par de años o tres, se formó el Consejo Latinoamericano del Taos Institute, que es un órgano propio del Taos Institute. No tiene independencia jurídica, pero a iniciativa de una serie de personas, algunas de las cuales están aquí presentes, como Papusa, Rocío, Carinta de Rías, Adela García, pues se trató de impulsar un poquito estas ideas, la difusión de estas ideas, pues en el mundo hispanohablante, en el mundo latinoamericano, donde hay una gran emergencia de todas estas paraguas filosóficos, metatéuticas. Antes de entrar, quiero decir que quiero empezar con las palabras que Kenneth Gergen inicia casi siempre, desde hace ya años, todas sus intervenciones, y es recordando que no hay nadie que sea dueño del construccionismo social. Y si esto lo dice él, que quizá pudiera ser, si no el fundador, pues uno de los grandes inspiradores, pues que menos que recordarlo. No es una marca registrada, no son unas ideas dominantes. Tampoco quiere decir que todo vale, pero bueno, esto ya sería una cuestión de matices, o lo podríamos ir viendo en próximas sesiones. Pero me viene bien para decir que lo que yo diga hoy no necesariamente representa de una manera dominante, de una manera clarísima, las ideas del construccionismo social. Hay algunas ideas que están claras y otras ideas que pueden ser ideas mías, y desde luego, tanto unas como las otras, están totalmente sujetas a crítica y a discusión y además. Muy importante, si hay algún objetivo en esta charla, es que, por favor, que os llevéis a vuestras casas, a vuestros despachos, a vuestras clases, algo que os pueda resultar de utilidad. Vamos a hablar de filosofía, y la filosofía parece que es algo muy especulativo, parece que muchas veces pueda no servir para nada. Me preocuparía mucho si se quedara esta impresión, aunque incluso dijera, dice, oye, qué interesante, pero si hay alguna idea que de verdad os pueda ser de utilidad en vuestro trabajo como psicoterapeutas, como profesores, como investigadoras o investigadores, como trabajadores sociales, ojalá, ojalá, os invito un poco, que algunas de las ideas que vamos a tratar de una manera muy por encima encima, pero quizá alguna de estas ideas que, ostras, esto me puede servir, me puede motivar, ¿no?, a reflexionarlo, a buscar literatura y tal, y puedo quizás aplicarlo en algún momento en mi trabajo. Y también, finalmente, quiero advertir, antes de empezar, de que estoy hablando desde un punto de vista necesariamente eurocéntrico. Voy a presentar un recorrido por la filosofía occidental, europea, griega, yo no sé muy bien si es la más universal o no, ni me importa demasiado, pero he de ser honesto conmigo mismo, es la que yo he mamado, es la que yo he aprendido y es a la que yo tengo acceso desde aquí. También tenía previsto proponérnoslo al final, pero incluso en el escrito que os envíe ayer ya os lo proponía, ¿qué alternativas habría, ¿no?, desde otros mundos a una línea dominante como es la filosofía occidental, desde otros mundos culturales, desde otras tradiciones, desde otras culturas ancestrales, ¿verdad? Y, bueno, dejo un poco esa pregunta ahí en el aire, pero sí que quiero, sí que he querido hacer esta justificación porque en ningún caso voy a defender que la filosofía oriental europea europea, al final, eurocéntrica, sea mejor, tampoco peor, seguramente, que ninguna otra, ¿no? Lo único que puedo en estos momentos decir es que yo puedo hablar desde esta filosofía y si me pusiera a hablar desde un punto de vista, pues no sé, de la cultura maya o azteca, pues haría más tremendo de los ridículos, ¿verdad? y desde aquí espero no hacerlo mucho. Bien, ¿qué pasa hace 40.000 años? Aquí dice la ciencia que los seres humanos empezamos a diferenciarnos como Homo sapiens hace 200.000 años, a diferenciarnos del resto de mamíferos de dos patas, ¿no? Pero hay una fecha clave para mí desde luego, insisto, arbitraria y artificial porque no se puede decir exactamente hace 40.000 años, pero sí que parece que hay un acontecimiento de una importancia trascendental para nosotros y seguramente para el resto del mundo, ¿no? Y es la aparición del lenguaje. Y cuando hablo de lenguaje hablo de todo tipo de lenguaje simbólico, no solo el lenguaje hablado o escrito, aquí habría que hacer muchos matices desde el punto de vista lingüística que si nos da tiempo lo tocaremos y si no, pues en otra ocasión, no hay ningún problema. Hoy se trata de dar algunas pinceladas, si os parece bien. En mi opinión, el lenguaje ya no es que nos haga humanos, es que es la primera gran revolución, sino la mayor revolución tecnológica que ha habido a lo largo de la historia. ¿Cómo surgió un lenguaje que nadie lo sabe? Desde luego, cada especialista dirá una cosa, los biólogos dirán una cosa, los antropólogos dirán otra, los psicólogos podemos decir otra si queremos, los lingüistas otra, pero no hay, como muchísimas otras cosas a lo largo de la historia, incluyendo la historia de la filosofía y de la psicología, no hay un motivo cierto, una verdad absoluta, pero lo que sí que parece bastante evidente es que hay un momento en el que, un momento que puede ser largo, digo, está fechado hace 40.000 años más o menos, en el que aparece el lenguaje. A partir de ese momento todo cambia, todo cambia de una manera brutal. Desde luego, en esos momentos coincide y probablemente tenga bastante que ver en que se dan los primeros asentamientos, es decir, los seres humanos dejan de ser cazadores y recolectores a ser agricultores y ganaderos, se empiezan a dar las primeras comunidades asentadas, como digo, dejamos de ser también nómadas y aparece de una manera clara algo que parece mentira que desde entonces, que apareciera entonces y que siga hoy en día en vigor, que es la colaboración y la cooperación. Yo digo que el construccionismo social tiene sus orígenes hace 40.000 años, por dos motivos fundamentales. Uno, por la aparición del lenguaje y desde el construccionismo social damos una tremenda importancia a los usos y costumbres del lenguaje y de la comunicación en general. y dos, porque es la primera vez donde hay una cooperación y colaboración consciente entre los seres humanos. Y aunque parezca que no, desde entonces no hemos dejado de colaborar y de cooperar entre nosotros. Hay estudiosos de la biología que dicen que el ser humano es uno de los seres más débiles de la naturaleza y que si no hubiera sido por esta capacidad de colaborar que en mi opinión además viene facilitada por el lenguaje no hubiéramos sobrevivido. Esto creo que es una buena reflexión, puede ser verdad, puede ser mentira, pero cuanto menos o puede no ser nada o puede ser mucho. Cuanto menos nos invita a reflexionar y a mí me gusta ya como un primer punto para decir qué usos hago del lenguaje cuando estoy cara a cara con otra persona, lo personal, lo profesional, consulta en equipos reflexivos dando clase. Bien, un apunte solo, según los propios biólogos, en estos 40.000 años el cerebro humano no ha cambiado ni estructural ni funcionalmente lo más mínimo. Y no lo digo yo, lo dicen biólogos, neurobiólogos. A mí esto me pone los pelos de punta porque fijaros en estos 40.000 años lo que ha cambiado la vida humana y sobre todo la vida social humana pero también la vida individual hablando en estos términos. Sin embargo, el cerebro no ha cambiado, según dicen ellos. Yo no digo ni que sea mentira ni verdad. ¿Qué tal? ¿Vamos más o menos bien? Si queréis interrumpir o cualquier cosa pero vamos a ver ese salto que os he prometido ¿no? Vamos a ponernos en paracaídas o lo que sea y nos vamos a justo a unos 700 años antes de Jesucristo. ¿Qué pasa ahí? Justo en las en las costas micénicas de lo que sería ahora la actual Turquía en el Mediterráneo justo ahí hay un día determinado que ese sí que está fechado que es el 17 de marzo del 583 antes de Jesucristo más o menos en el que un tal Tales de Mileto predice un eclipse de sol ¿vale? Y esta fecha se reconoce como la del nacimiento de la ciencia y de la filosofía que entonces eran lo mismo más o menos como las conocemos hoy en Occidente insisto porque alguien es capaz en base a cosas que aprendió este señor viajando por Egipto y viajando por Mesopotamia es capaz de predecir algo de la naturaleza que algo de la naturaleza va a pasar hasta entonces esto era imposible nadie tenía el poder de predecir esto solo los dioses y los héroes en todo caso los héroes griegos pero los héroes no tanto eran más bien humanos más que griegos más que dioses este es un momento muy importante de la historia de la humanidad y de la filosofía porque es lo que marca el paso de la época mítica en la que todo tenía vida por los dioses todo tenía vida y un motivo de ser y un origen y un fin siempre en una vida más allá de lo humano incluso más allá de la naturaleza pasa a mirarse sin negar la existencia de los dioses o la trascendencia del humano y de lo natural pasa a observarse todo en relación con los humanos ¿no? el humano empieza a tener el poder de transformar la naturaleza pero no sólo de una manera tecnológica sino explicativa hasta entonces había tecnología sí claro ya llevábamos bastantes años con tecnología pero no se explicaba no había un motivo todo era el más allá ¿no? pensar por ejemplo en 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 los egipcios una cultura que me encanta y tremendamente tecnológica ¿no? donde todo estaba deífica ¿esto qué significa? se empieza a buscar la causa de las cosas en las propias cosas y esto es el nacimiento de la ciencia pero incluso más importante que el nacimiento de la ciencia el nacimiento de la razón el nacimiento del lobo esto puede gustarnos o no pero la trascendencia que ha tenido hasta nuestros días es para mí yo creo que es grande ¿no? a lo mejor no nos gusta y preferiríamos vivir en un mundo absolutamente mítico no pasa nada no estoy juzgando nunca en Grecia pues durante durante esos años se se genera una que dura 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 ¿quién tiene micrófono? hay un micrófono abierto por ahí vale vamos a ver digo hay unos años hay unas tremendas convulsiones fijaos que no solo a nivel de la filosofía o a nivel de la ciencia por ejemplo prácticamente todos nuestros sistemas políticos y con independencia de que nos gusten o de que funcionen o no están basados en la filosofía griega en la democracia famosa ¿no? de Atenas aparecen toda una serie de ideas que yo no sé si hubieran aparecido o no si una serie de escuelas filosóficas de la Grecia antigua no las hubieran estado elaborando y aquí no tengo más remedio Garbini con tu permiso que citar algunos nombres que todos conocéis Heráclito Tales de Mileto ya los he citado Platón Aristóteles Sócrates vale los sofistas voy a destacar especialmente a Heráclito solo por una cosa y lo sabemos muy bien pero para mí es una idea fundacional del construccionismo social y de otras ideas cuando Heráclito dijo nunca te vas a poder bañar en las mismas aguas del mismo río cuando dijo todo es movimiento no hay nada estatístico esto lo dijo Heráclito hace dos mil seiscientos y quico años y a veces parece que algunos de nosotros lo decimos y estamos descubriendo en fin el mundo y para mí es una idea también fundamental y es una idea que os invito también a retomarla yo sé que esto ya lo sabíamos a retomarla de qué nos puede ser utilidad en nuestras prácticas cotidianas una persona que dice estoy deprimida o soy depresivo eres depresivo siempre vas a ser depresivo este era un paréntesis y los sofistas son unos señores muy puñeteros porque además fueron los primeros que empezaron a cobrar por enseñar algo que generó una gran revolución hasta entonces estamos hablando de unos trescientos cuatrocientos años antes de Jesucristo más o menos fueron fueron contemporáneos de Aristóteles los filósofos las escuelas filosóficas daban clase a cambio de la voluntad enseñaban a sus alumnos pues porque sí y los sofistas fueron los primos bueno esto es una anécdota no es lo más lo digo que quizá alguna vez los sofistas eran unos aprovechados bueno no no lo sé pero lo que es muy interesante es que ellos empezaron a trabajar mucho y a estirar al máximo la famosa dialéctica de Sócrates ¿no? Socrática y empezaron a usar de una manera muy activa los usos del lenguaje ¿no? la sofística la dialéctica enseñaban digamos por ejemplo a los políticos a utilizar el lenguaje para cambiar cosas ¿no? esto es tremendamente interesante nos quedamos un poco con este con estas ideas que ya sé que no son que están muy resumidas están tremendamente resumidas pero bien de Platón pues que decir en el mundo de las ideas ¿no? la famosa metáfora de la cueva y de Aristóteles pues fue el primer filósofo auténticamente dijéramos así materialista ¿no? porque fue el que de alguna manera avanzó algunas ideas que se retomarían después en la ilustración en el sentido de dejar las cosas de los dioses para los dioses y las de los humanos para los humanos y de hecho pues fue un filósofo pero se interesó mucho por organizar la naturaleza ¿no? gran filósofo este señor Aristóteles a mí me gusta mucho lo recomiendo hay algunas cosas muy interesantes pero bueno ya hemos pasado a la época griega ¿no? 700-800 años en en 5 minutos pero bueno tenemos que ir así otro salto en el tiempo la época helénica continúa y continúan desarrollándose todas estas ideas y empiezan a haber avances científicos realmente impresionantes y todo se va acumulando en una ciudad también de la costa de una costa cercana a la costa mediterránea que es Alejandría y sobre el siglo III después de Cristo curiosamente por primera vez en la historia o así me lo parece a mí los musulmanes y los cristianos se unen en un fin común que fue destruir no la biblioteca que es lo que ha pasado un poco el mito sino la la academia de Alejandría hay autores que llegan a decir que allí se habían acumulado saberes muy similares incluso a los que podríamos tener no lo sé lo que había ahí la verdad es que quedó muy poco muy poco arrasaron con toda la tecnología con toda la literatura que había allí y prácticamente con esas fechas en esas fechas entramos en una época de más de mil años que se ha dado en llamar pues la edad media la edad media la edad media prácticamente no hay ningún avance de tipo tecnológico muy pocos en lo científico ninguno sí que hay algunos pero muy lentos pero donde sí que hay muy poco avance muy poco es en el mundo de las ideas no hay crítica no hay por ejemplo Aristóteles llega a estar prohibido más de casi 800 años sí porque no vuelve a la universidad en París en el año 1238 o algo así y se mantiene gracias a las traducciones que hicieron los filósofos musulmanes algunas cosas pasan además de las guerras las pestes etcétera para mí hay dos cosas tremendamente importantes que pasan durante la edad media en el mundo de las ideas muy poco podemos rescatar si queremos algún filósofo místico como San Agustín o Agustín de Hipona o Tomás de Aquino que es posterior desde luego pero uno de los acontecimientos fundamentales aunque ya es casi casi al inicio del renacimiento es la aparición la invención de la imprenta el saber empieza a salir de las academias y de las universidades y de las iglesias de las catedrales y empieza a difundirse muy poco a poco pero empieza en fin a difundirse entre el pueblo y hay otro acontecimiento que nos nos afecta mucho a nosotros y nosotras que es la invasión del continente americano no podemos entrar en profundidad por supuesto en esto y tampoco quiero que ahora nos pongamos tristes pero fue una invasión de las oligarquías se produjo curiosamente a mediados de la edad media cuando en Europa ya no quedaba nada por arrasar porque ya estaba todo arrasado por parte de la inquisición y por parte de los poderes militares y de los reyes y parece ser que necesitaban arrasar más sitios y bueno se fueron para allá pero también supuso un cambio que junto a otros factores abrió las puertas al renacimiento y porque se vio que había un mundo más allá de las fronteras europeas ¿verdad? porque claro estos devastadores iban ahí pero también volvían y traían cosas de vuestro mundo ¿no? traían cosas que aquí no se conocían que luego se han hecho más o menos populares me estoy refiriéndonos a determinados productos alimenticios o tal y esto bueno dentro de todo el desastre que fue aquello pues empezó a globalizar de alguna manera el mundo ¿no? cuidado con lo que estoy diciendo ya sé que es injustificable lo que pasó pero empezó a cambiar un poco el punto de vista de que no estábamos solos ¿no? aquí en Europa no éramos lo que nos creíamos que éramos y yo no me creía nada porque entonces no vivía pero esto junto con otros factores abrió las puertas a un momento de tremenda convulsión anímica ¿no? que fue el renacimiento porque de repente empezaron a ver que todas estas verdades absolutas propias de la iglesia incluso de la política ¿no? no eran tanto pero no encontraban alternativa entonces fue una época muy oscura muy brillante en el tema de las artes ¿no? sobre todo en zonas como Italia también en España en Francia etcétera pero muy oscura en lo filosófico eran como muy pesimistas hasta que llegó un señor y tengo que citarlo que fue René Descartes que se propuso la gran tarea de refundir o refundar mejor dicho refundar la filosofía partiendo desde cero y para eso se despojó absolutamente digamos de lo material del cuerpo creó que no la creó él porque ya venía a los tiempos de Grecia esta dicotonía entre el cuerpo y mente cuerpo y espíritu y lo que hizo fue venir a reforzar ciertas ideas escolásticas en el sentido de que la única manera de llegar a conocer a Dios pues era a través de la razón durante la Edad Media se identifica razón con Dios ¿no? bien esto que en principio no era una novedad excesiva sí que supuso en mi opinión un cambio porque Descartes vino a valorar exclusivamente la razón y a decir que la verdad sólo se podía conocer a través de métodos racionales y que todo lo que pertenecía al mundo de los sentidos lo sensible pues prácticamente no servía para nada no es el primero que lo dice pero sí que lo dice en un momento donde parece ser que hacía falta que alguien diera como un puñetazo en la mesa ¿no? y dijera hasta que hemos llegado claro esto produjo algo tremendamente interesante porque es el nacimiento de la ilustración la edad de las luces y produjo un efecto en mi opinión contrario que fue el nacimiento de también de los filósofos extremadamente empiricistas que además curiosamente eran ingleses ¿no? uno de ellos de Alès que es mi preferido que es David Hume y que negaron completamente o casi completamente lo que estaba diciendo Descartes lo que ellos decían es que no que eso no es así que lo único que vale es lo sensible es la experiencia es lo que vivimos cada día lo experiencial incluso a David Hume se le llega a reconocer en aquella época que eso estaba como muy mal visto como uno de los primeros si no el primero filósofo ateo ¿no? y sí que efectivamente de una manera muy sutil pero llega a negar la existencia de Dios cosa que bueno hoy se puede hacer con toda tranquilidad y más desde Nietzsche ¿no? desde hace 150 años pero en aquella época todavía estaba muy mal visto dos o tres cosas interesantes de David Hume que a mí me apasionan y son muy útiles ¿no? para reflexionar sobre el construccionismo social la primera y toma la idea de un casi contemporáneo suyo también inglés John Locke la idea de la tabula rasa es decir venimos a este mundo sin nada escrito o predeterminado en nuestras almas esto resulta interesante porque desde un punto de vista religioso pues será verdad no será verdad desde un punto de vista espiritual pero él dice que bueno no hay nada no tenemos un alma en el que ya vayan escritos nuestro carácter nuestras capacidades etcétera pero refiriéndonos a la cotidianidad de hoy pues de alguna manera negaría también algo que es muy popular y es que muchas de nuestras características de personalidad o de manera de ser o de por ejemplo preferencias sexuales pues vienen determinadas por los genes ¿no? Hume entonces no existía la genética o estaba muy muy en sus inicios pues hubiera negado esta posibilidad y bueno dice que los seres humanos no tenemos esencia que todo es una cuestión de aprendizaje él no lo llama aprendizaje en ese momento sino que lo llama costumbre y pone un ejemplo que quizá alguna de las personas que estáis aquí que habéis estudiado conmigo pues os suenen que es muy ilustrativo muy rápido y es que bueno pues todos estaremos más o menos de acuerdo que todos los todos los cuervos son negros ¿no? porque normalmente lo más lógico es que solo hayamos visto cuervos negros y nos ponemos si queremos comprobarlo pues nos ponemos en una colina por donde pasen cuervos y empezamos a contarlos uno negro dos negros tres negros veinte negros y al final hemos visto muchísimos cuervos negros y inferimos que esto es una de las grandes capacidades que nos facilita el lenguaje inferimos que todos los cuervos son negros pero esto no es cierto porque para decir con absoluta certeza que todos los cuervos son negros tendríamos que coger todos los cuervos del mundo y comprobar que todos son negros esto que parece una tontería para mí es fundacional no sólo para el constructivismo social sino para los estudios sociales de la ciencia y la tecnología en los que no vamos a entrar y quizá otro día entremos que hoy están muy en boga donde hay una crítica hacia la ciencia positivista pero fijaros la ciencia positivista sí puede ser criticada y por la ciencia positivista me refiero a la física a la química a las ciencias bastante duras como en las ciencias sociales y para mí la psicología es una ciencia social ¿cómo podemos intentar aplicar este tipo de de metodología? es decir yo veo a 70 personas por ejemplo se me ocurre ahora eso de la marcha vienen a consultarme mujeres que acaban de ser madres y vienen una dos tres con mucha tristeza depresión postparto todavía no existe la depresión postparto pero empieza a venir una dos tres cuatro cinco seis y al final después de ver a 70 mujeres me invento que hay una enfermedad que se llama depresión postparto y la generalizo y la pongo en el DSM y digo que todas las mujeres cuando tienen un hijo van a estar deprimidas por haber parido ostras ¿a dónde nos lleva esto? soy un poco extremo en mis ejemplos y ya sé que con esto tendríamos muchísimas cosas que discutir pero tendremos tiempo a lo largo de todas estas sesiones para poner en duda esa positividad de la ciencia basada en las estadísticas sobre todo bien volviendo un poco a Hume para mí esto es bueno me encanta y además también por contraposición ese uso puro de la razón para llegar al conocimiento Hume destaca que es posible también además que no se trata tanto de llegar al conocimiento o a la verdad absoluta pero que también a través de las pasiones es posible llegar a vivir una vida plena y es posible a él no le importaba llegar a conocer a Dios o conocer la verdad absoluta pero bueno llegar a tener una vida sana y no diferencia entre pasiones buenas y pasiones malas como decíamos pues Descartes los primeros racionalistas puros identificaban la virtud con 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 la falta de pasión con luchar contra los deseos contra las pasiones etcétera etcétera Hume recupera un poco esto y quiero también citar brevemente porque además a Hume lo veréis citado en algunos textos pero a Vico casi siempre Jean-Baptiste Vico es un contemporáneo de David Hume que nace y muere en en Nápoles en Italia creo que no llegaron a conocerse entonces no había internet no llegaron a saber el uno del otro es un hombre que está plenamente reconocido por las personas que han estudiado el construccionismo social y tal como uno de los antecesores más duros o más puros o como queráis porque es el primer el primer filósofo que destaca la historicidad de todo lo humano es el primero que reconoce y da valor a que todo lo humano tiene una historia viene de algún sitio no sabemos a dónde va pero tiene una historia o tiene muchas historias pero desde luego y abundando aunque no se conoce la idea de Hume no está predeterminado en todo caso es fruto de una historia pero no predeterminado por ella sé que esto es una cuestión de matices muy finos pero y como sabéis desde el construccionismo social nos apreciamos mucho la idea de que todo es una historia de hecho el primer artículo casi fundacional del construccionismo social que publicó Kenner Gergen American Psychologist creo que fue en el año 73 lleva el título de la psicología social como historia curioso que en el año 73 este artículo levantara bastante polvareda en la APA pero entonces no se veían las cosas de esta manera bien antes que Gergen pues digo Vico ya había anticipado un poco esto desde la incustración tengo aquí un pequeño guión pero bueno voy pensando también en cómo distribuir los tiempos porque me gustaría ya casi diez minutitos más y si queréis pues alguna pregunta o algún abrimos un poco de la parte no puedo dejar de citar a Kant Kant es el creador de toda la filosofía pues del del idealismo y toda la filosofía posterior viene de ahí no era una persona que a mí me cae muy bien era un tipo muy majo y me cae muy bien entre otras cosas porque es uno de los primeros filósofos de la era más o menos contemporánea de la ilustración casi el único que era pobre venía de una familia pobre y esto ya cuando lo conocí Kant no en otra vida sino en sus lecturas y en su biografía pues ya me hizo que me cayera bien porque todos los anteriores serían muy buenos y muy intelectuales pero todos venían de familias ricas tampoco pasa nada supongo pero bueno era curioso que el saber estuviera estas mentes tan bueno con tanto saber estuviera Kant es un tipo muy humilde y con una gran mente y es un defensor de la revolución francesa incluso de la revolución de Estados Unidos que dan lugar como sabéis a las primeras declaraciones de los derechos humanos no vamos a avanzar a ahondar mucho más ahí pero estas declaraciones y esta filosofía de Kant dan pie un poco y han entrado a la modernidad en el siglo XX prácticamente en esa época pasan muchas cosas entre otras nace la psicología como ciencia nace la sociología como ciencia la etnografía o la antropología empieza a ser un poquitín más poscolonial de lo colonial que era antes hay que destacar que hay un momento interesante que es el momento del romanticismo con una exaltación tremenda del individualismo de la individualidad del genio este alemán suena poeta y tal que por cierto los poetas me encantan pero esta figura romántica que es quizá un anticipo aunque mucho más poetizado de la figura individualista contemporánea el self-made man y todas estas cosas en ese entorno donde además empiezan a trabajar filósofos de la trascendencia de Friedrich Nietzsche y la trascendencia pues para el construcción y monosocial pueden ser inspiradores porque en Nietzsche de alguna manera se desenvuelve en el seno del llamado historicismo junto con Dilce y otros filósofos que aportan diferentes teorías sobre la historicidad de los hechos humanos y aparece la revolución industrial por esa época la revolución industrial que empieza en Inglaterra más o menos supone un cambio brutal de mentalidad hace su aparición cosas que antes no existían porque en la adolescencia no existía hasta que no empieza a hacerse necesaria una compartibilización del trabajo la familia como la conocemos hoy tampoco era exactamente como antes de la revolución industrial y da lugar además a la revolución industrial a los primeros movimientos sociales urbanos etcétera y por supuesto pues al comunismo al marxismo primero Marx y el marxismo comunismo posteriormente en fin y un poco en ese entorno hay un núcleo importante de filósofos y de pensadores en el llamado círculo de Viena donde pretenden de nuevo volver a refundar la filosofía perdón desde el punto de vista de la lógica entre ellos destacamos a Wittgenstein el primer Wittgenstein con el Tractatus Logicus Philosophicus Logicus lo tengo por aquí aquí está Tractatus Logicus Philosophicus exactamente sí y se generan ideas súper interesantes la lógica incluso la lógica matemática más dura es una creación humana muy potente muy interesante pero parece que tiene poca aplicación en la práctica y propio Wittgenstein al cabo de unos veintitantos años pues reniega un poco de sus ideas y se da cuenta de que hay algo mucho hay mucho más muchas más cosas más allá de los estrictos límites de lo que es el pensamiento puramente lógico y además está es de algo más allá está fundamental en el lenguaje el lenguaje si lo pensamos es una manera de poner orden en las cosas pero también de desordenarlas es una de las grandes bellezas de esta capacidad que tenemos los seres humanos no solo lenguaje hablado insisto el lenguaje musical la danza el lenguaje poético el cine la música tiene la capacidad y lenguaje hablado también el lenguaje lógico de ordenar las cosas tiene la capacidad de organizarnos de explicarnos de explicar cuáles son nuestros sentimientos que llevamos dentro pero también tiene la capacidad de desordenarlas completamente y bien que Stein se da cuenta de esto y dice bueno pues no tengo tanta lógica y entonces pues voy a escribir un libro que es a base de aforismos que se llama reflexiones filosóficas en fin un par de años después y en el cual tampoco es que reniegue absolutamente un par de años 90 años después perdón que estaba mirando se me había ido el labor y que sienta las bases de muchas de las reflexiones que nos venimos haciendo en el entorno del construccionismo social como una pequeña anécdota y esto no es que sea más importante ni menos importante pero es una anécdota que yo sepa es el filósofo contemporáneo favorito de Kennedy y seguramente bastantes de nosotros quizá por estas reflexiones de Wittgenstein y también por el nacimiento de la lingüística a principios del siglo pasado como ciencia social como ciencia del lenguaje aparece una rama de la filosofía que es la filosofía del lenguaje apasionante aquí ya tenemos para estar leyendo discutiendo y trabajando horas y horas y horas hay un filósofo que es John Austin y un discípulo suyo que es John Shirley por cierto hago un paréntesis también son unos de los dos de los filósofos favoritos de una de nuestras inspiradoras que es Harleen Anderson y estos señores sobre todo el primero publican en vida no publica nada pero luego se publican unas conferencias y clases suyas que el título del libro es cómo hacer cosas con palabras y a base de muchos ejemplos prácticos viene a demostrar si me permitís que lo diga así que el lenguaje hace cosas eso que quizá hoy nos parezca muy evidente pues hace 100 años o menos 70-80 años no era tan evidente entre otras cosas por ejemplo la lingüística no se había ocupado de estudiar las funciones del lenguaje hasta primeros del siglo pasado con Sosir Chomsky y otros Ferdinand de Sosir con el curso de lingüística avanzada hasta entonces la lingüística se ocupaba de aspectos gramaticales pero ahí confuyen una serie de cosas también aspectos sociales fijaros que estamos hablando en los momentos de tremendas convulsiones cambios la revolución industrial los primeros movimientos sociales como nos conocemos ahora y donde este filósofo que es una persona muy humilde que además murió muy joven con 40-42 años y dejó no escribió nada no publicó nada pues genera una auténtica revolución en la mentalidad en la manera de ver las cosas porque porque nos hace ver y cuando leemos sus libros es muy fácil muy bonito sus libros prácticamente uno el de cómo hacer cosas con el lenguaje cómo efectivamente nos pasamos el día hablando y escuchándonos y cómo estas cosas que decimos y estas cosas que escuchamos están cambiando constantemente nuestras vidas constantemente si queréis no están ejerciendo en la mayoría de ocasiones grandes revoluciones tampoco podemos estar revolucionándonos cada día pero sí que esos pequeños microcambios y os invito de nuevo esta idea de cómo esos pequeños cambios a través del lenguaje a través del diálogo están presentes siempre aunque no queramos seguramente alguien me dirá hombre si no queremos no bueno vamos a discutirlo otro día con un mate un cernet una cerveza un minito en fin pero están influyéndonos constantemente qué pasa en terapia qué pasa en clase qué pasa en consultoría en la empresa qué elementos qué instrumentos tenemos por ejemplo en psicología y no quiero ser corporativista qué instrumento tengo yo para cambiar la mente de los demás para transformar la vida de los demás para convencerles de que lo que están pensando es malo son ideas equivocadas y tienen que hacer lo que yo les diga o pensar lo que yo les diga qué instrumento tengo me da igual que mi orientación sea el construccionismo social que el cognitivismo me da lo mismo solo puedo hacerlo y decírselo con palabras no puedo recetarles una pastilla no sé en otros países pero en España los psicólogos no podemos recetar pastillas en Estados Unidos creo que bajo ciertas circunstancias sí pero en la mayoría de los países latinoamericanos creo que bueno esto da lugar a todo un movimiento de la filosofía la filosofía del lenguaje como digo que de alguna manera desemboca en algo que todavía está muy vivo que es el llamado giro lingüístico el giro lingüístico es contemporáneo estamos en pleno giro lingüístico ahora mismo estamos en fin trabajando me he impreso algunas transparencias para que veáis que no os engañemos casi a cabo los cursos sobre este tema pues con el giro lingüístico y la psicología discursiva lo tenía aquí por acordarme psicología discursiva por ejemplo el análisis del discurso como método de análisis de investigación cualitativo está ahora en plena vigencia es tremendamente interesante el giro lingüístico lo que de alguna manera nos invita es a volver la mirada hacia la gente común es decir la filosofía hasta entonces todavía estaba muy enfrascada en las grandes ideas en elaborar grandes conceptos de vida y estos señores dentro de su sabiduría pero también con una gran humildad miran a su alrededor y empiezan a ver cómo es que la gente hablan entre ellos cómo se aman cómo se relacionan cómo discuten cómo se comportan lingüísticamente pero también conductualmente porque la conducta también es lenguaje y bueno en esas estamos en esas estamos más o menos cuando aparece bueno antes del giro lingüístico está por ahí el estructuralismo que tiene unas conexiones tremendas con bueno de hecho el padre del estructuralismo es antropólogos Claude Lévi-Strauss que se ocupa de estudiar las las estructuras familiares en diversas culturas imaginaos la influencia que tienen un gran antropólogo que a muchos de nosotros nos ha influido más o menos que es Gregory Bateson y de repente salen unos señores franceses me salto un poco lo que sería el existencialismo unos señores franceses que a algunos todavía les parece que están un poco locos que son Fungol de Lence Guattari de Ruida bueno Guattari es italiano no puedo recordar además es psicoanalista pero bien y no me voy a enrollar pero solo un apunte fijaros la importancia que puede tener no he tratado de justificar esto ni trataré de justificarlo cada uno que piense lo que quiera la importancia que tiene la filosofía para la psicología y para otras ciencias sociales yo digo que la psicología es filosofía filosofía pura y dura pero es la importancia que tiene que muchas y muchos de los que estáis aquí y quien os suena muchísimo Michel Foucault Michel Foucault era filósofo Michel Foucault ha influido tremendamente en muchísimas de las posturas de la psicología incluso de la psicología clínica de hoy en día desde luego no en las más dominantes ni en las más positivistas pero en muchas de otras sí bien esta referencia quiero hacer también una referencia a un filósofo contemporáneo que a una persona muy importante para mí que está presente en esta reunión le encanta que es el serbio Slavo Zizek no sé cómo se pronuncia en serbio es un hombre prolífico está vivo hay vídeos de él y había un tema que hemos comentado que él plantea entre muchos otros que me hace me resuena mucho con el constructivismo social que más o menos lo tengo aquí dice que sería útil plantear las preguntas que nos hacemos de una manera diferente a como nos las hacemos habitualmente entonces lo que propone es no que pensemos por ejemplo él se refiere a grandes preguntas como si existe Dios o si la vida tiene un objetivo trascendente sino cómo es que nos hacemos estas preguntas lo realmente curioso no es que Dios exista o no y dicen que lo dice textualmente eso no importa para el filósofo cuidado para la persona creyente por supuesto que sí él dice para el filósofo no importa que exista Dios o no sino cómo es que hemos llegado a hacernos estas preguntas que no son no son nuevas por supuesto y os invito a bajar un poquito entonces de nuevo en esa práctica cotidiana cómo es que esta persona que está tan triste llega a estar tan triste pero no porque sino cuál es el proceso por el que esta persona reconoce estar triste o por el que esta organización reconoce que tiene problemas laborales o problemas de organización ¿no? por esta empresa por ejemplo atención al proceso pero no a un proceso causal en un sentido psicoanalítico ¿no? dijéramos como un proceso oculto sino ¿desde dónde estoy haciendo esta pregunta? ¿desde dónde está haciendo esta pregunta esta empresa? ¿este estudiante? ¿esta esta esta persona que dice que está enferma ¿no? que ya viene muchas veces diagnosticada bien y ya por terminar un poco pues ahora mismo nos hallamos en un momento desde luego apasionante ¿no? como psicólogo pues si digo que la psicología es filosofía pues no lo veas hay dos campos tremendamente interesantes en estos momentos uno de ellos es la investigación y otro de ellos es la la filosofía los estudios poscoloniales no me gusta mucho el nombre pero bueno por entendernos pero lo que quiero referirme es a los grandes digamos que serían los métodos de investigación que se están desarrollando en el campo de la etnografía posmoderna y también en el campo de la investigación relacional también hay una persona aquí que es una representante actual y muy trabajadora en este nombre que es Papusa donde hay unos tremendos confluencias y divergencias también ¿no? entre lo que sería una una investigación social etnográfica posmoderna cualitativa análisis de datos de campo y lo que sería este tipo de investigación relacional basada más en el construcción social y en las prácticas colaborativas y biológicas y solo como un ejemplo que no es exactamente estudios poscoloniales lamentablemente no tengo tiempo conozco algunos autores por supuesto pero Latinoamérica está dando al mundo ideas absolutamente impensables incluso están retomando ideas de filósofos clásicos están pasando por el tamiz de las tradiciones latinoamericanas y cuando vuelven es algo apasionante quiero poner un ejemplo de una persona que lamentablemente falleció en el año 99 que solo dejó publicados un libro y otro de recopilación de artículos que es filósofo Edgar Garavito fue profesor de la escuela de la perdón de la Universidad Nacional de Bogotá yo no llegué a conocerlo pero bueno a través de una colega psicóloga social con la que estamos trabajando juntos que es Rosita Suárez pues ella sí que lo conoció y destaca un concepto Garavito falleció muy joven con 50 años que es el de la transcursividad es apasionante este concepto porque retoma a Foucault y sobre todo a Deleuze y en el caso de Foucault pues ve que hay más allá del discurso pero también que hay más allá del sujeto con la transcursividad lo que pretende Garavito es ir más allá del sujeto esta es una idea tremendamente sugestiva desde el no digo que sea construccionista social pero desde un punto de vista de la construccionista social a mí me sugiere mucho cuando desde el construccionismo social estamos hablando de los multiyoes de la desfragmentación del yo de la identidad monolítica del tradicional de la ilustración de la racionalidad etcétera como este ir más allá del yo que nos sugiere vuelvo a insistir y no me importa ser pesado con esto que nos puede sugerir en nuestra práctica cotidiana cuando hasta incluso nosotros mismos nos ponemos cara a otra persona y yo soy el que sabe yo soy el experto yo llevo tantos años estudiando yo tengo tantísima experiencia y desde mi personalidad desde mi fuerte identidad como terapeuta como interventor social como profesor te voy a decir a ti lo que tienes que hacer en esta vida vale pero desmontar eso es muy difícil cuidado decirlo es muy fácil decir voy a desmontar esto eso es muy fácil pero desmontarlo es muy difícil y bueno dejo un poco en el aire ya después de este recorrido que espero que alguna idea os haya llegado y os pueda resultar útil pues me quedo un poco con estos conceptos de la investigación como evocación como algo relacional cuando hablamos de investigación pensamos enseguida una persona con bata blanca con tubos de ensayo no no la investigación es una parte más de la relación con nuestros pacientes con nuestros estudiantes no es algo propio de científicos con batas blancas pues este tipo de investigación relacional evocativa estas ideas que están surgiendo que han surgido de algunos filósofos por supuesto si habláramos de psicólogos tendríamos que bueno conozco mucho muchísimos psicólogos vivos que están trabajando muy bien para mi gusto y también podríamos referirnos que duda cabe a Pablo Freire a Martín Baró a Maritza Montero que vive venezolana pero bueno como la idea era hablar casi exclusivamente de filosofía pues dejo un poco por ahí sueltas estas cosas y creo que tenemos unos minutos pues si hay alguna pregunta que queráis hacer alguna crítica alguna duda si habéis colgado ya algo en el chat o si queréis colgar ahora alguna cosa a ver Joseph no en el chat no hay nadie que haya hecho una pregunta concreta entonces si alguien ahora en este momento en vivo quiere hacer alguna pregunta o reflexión los invitamos a que nada más recuerden ahorita están apagados todos los micrófonos pero en el momento que quieras hablar prende tu micrófono y podemos contemplar yo creo que tenemos como unos 15 minutos más para contemplar alguna pregunta reflexión etcétera por favor si no vuelvo a vuelvo a contaros todo a ver Joseph muchas veces a ver creo que Mónica tiene ¿cuáles son las principales críticas al construccionismo social con las que no estás de acuerdo? pregunta Mónica Sesma muy buena pregunta Mónica Sesma te la agradezco y esto no es retórica porque debo decir que estoy absolutamente de acuerdo con todas ¿podrías explicar un poquito más Joseph cuál cómo es que estás al mismo tiempo que finalmente has estado trabajando desde el construccionismo social las críticas te parecen o sea que estás totalmente de acuerdo con todas y cómo haces este este match con estas dos posturas me has pillado tú me conoces vamos a ver muy brevemente muy brevemente yo no podría vivir en un mundo sin críticas a mí últimamente es apasionante estamos en un mundo este mundo de estas ideas del construccionismo social tremendamente cambiante y entonces cada día recibes estímulos por decirlo así para cuestionarte tus propias ideas y me he dado cuenta de una cosa en los últimos años he aprendido más de mis enemigos que de mis amigos porque mis enemigos en el sentido figurado por eso pongo comillas enemigos reales creo que tengo muy pocos porque claro cuando alguien me critica estoy hablando de mí de mis posturas de mis ideas de una y sobre todo cuanto más ácida y más y más y menos fundamentada es la crítica sin llegar a lo personal cuando se llega a personalizar entonces yo me retiro inmediatamente pero cuando es la crítica de las ideas más el reto es más alto el reto es más duro es decir a mí me gusta como a todo el mundo que me digan oye qué exposición más bonita cuánto sabes de filosofía eso me gusta pero si me quedo ahí bueno no sé ya adelantado claro que venga y me diga eres una mierda pues a lo mejor me duele pero que me diga no estoy de acuerdo con esta cosa y tal y eso que has dicho no me gusta eso para mí es un reto y yo creo que esto tiene que ver ya sé que la respuesta Mónica y porque somos amigos me he permitido dártela así de una manera muy tajante pero creo que tiene que ver también con una actitud propia del construccionismo social lo cual no quiere decir que a veces algunas ideas por ejemplo yo creo que el tema del relativismo todavía no está resuelto ¿verdad? hoy hoy no nos da tiempo pero una de las de las acusaciones que se hace al relativismo al construccionismo social es que peca de relativista bien yo sinceramente me gusta también esta reflexión porque el relativismo entre otras cosas es lo contrario al absolutismo y si he de elegir entre absolutismo y relativismo me quiero poner relativismo pero entonces ahí nos transformamos en binarios otra vez correcto o relativista o totalmente de acuerdo pero cuando si si esta es una salida esta es una salida pero cuando nos cuando acusan de relativismo la respuesta que a mi que me puede saber un poco mal ¿no? es decir ¿relativista en qué? ¿en qué punto? ¿ante qué problema social? ¿ante qué hecho? porque a lo mejor yo puedo ser relativista ante un determinado hecho político pero ante la violencia machista no soy relativista y el constitucismo social presta mucha atención por ejemplo a los significados y la violencia machista no es la misma en España que en México no hace mucho una amiga mía que hablábamos de este tema decía joder es que llevamos ya seis asesinatos por violencia machista en España en lo que llevamos de año y me decía eso es lo que tenemos nosotros cada hora por eso saliéndonos ya de dualismos la única manera de saliéndonos de dualismos es irnos a lo concreto es decir ¿en qué? porque yo digo prefiero el relativismo que el absolutismo pero ante la violencia machista soy absolutamente en contra de la violencia machista como digo esto puedo decir otras cosas pero vamos al caso concreto vamos a ver de qué estamos hablando desde dónde nos estamos posicionando quizá te lo digo Mónica un poco y a todas y todos en general porque este asunto todavía no está resuelto hasta que y seguramente no estará resuelto tampoco hace falta resolverlo tampoco hace falta resolverlo yo creo que la manera de resolverlo es vamos a dialogar sobre el tema es decir si me acusas de ser relativista ¿en qué? ¿soy relativista? ¿qué ideas del consumismo social te dan la impresión de que son relativistas? y bueno vamos a debatirlas vamos a dialogarlas con calma con paciencia con inteligencia la que nos ordenamos no sé si Joseph hay algo que quiero comentarte porque hay una pregunta que está haciendo César Vázquez que dice bueno ¿cuál es la diferencia entre el construccionismo social y el marxismo? semejanzas y diferencias entre uno y otro entonces quería creo que es algo que desde que estuvimos en Cuba hemos estado dialogando pero bueno creo que sería interesante como hablar acerca de esto acuérdate que hasta las dentro de 15 minutos todavía tenemos para poder hacer las preguntas y respuestas gracias pues muy rápido César magnífica pregunta bueno como Rocío ha adelantado ahora mismo hace dos años aproximadamente en un congreso intercontinental en La Habana Cuba pues en un día previo Rocío y Papusa junto con el Instituto de Estudios Sociales de La Habana organizaron una jornada exclusivamente dedicada a hablar de esto hablar de las relaciones entre marxismo y constitucionismo social fue un placer asistir allí porque digamos que del mundo occidental pues éramos unos cuantos estaba Kenneth Gergen y estaba Mary Gergen estaban como coordinadoras Rocío y Papusa también había personas de Argentina en fin del resto de Latinoamérica pero también había bastantes psicólogos de de Cuba y muchos de ellos muy puristas incluso una gran amiga nuestra pues en una conversación previa por parecida a esta pues llegó a decirme a mí llegó a decirme bueno es que eso que vosotros llamáis construccionismo social nosotros aquí lo llamamos marxismo lo llamamos psicología marxista yo creo que hay muchas confluencias no nos ha de dar miedo adentrarnos en este terreno me explico en España está muy mal visto en general en Europa declararse como marxista o declararse cercano a algunas ideas del marxismo está muy mal visto porque como ya no existen clases como las injusticias están superadas como no hay gente que sufre ¿verdad? es así ¿no? a mí no me da miedo reconocer que comulgo con muchas densidades de Marx y de posteriores Gramsci etcétera ¿no? la escuela de ¿cómo se llama? bueno de la comunicología en fin de estos alemanes bien si me sale lo comentaré bajando un poco de lo que es la teoría de la práctica con esta amiga nuestra tuve el placer un día de irnos a comer allí en La Habana ahora no me sale el nombre tampoco ahora me sale es una psicóloga muy reconocida convencida psicóloga dialéctica y en esta conversación que tuvimos los dos a solas que fue muy interesante hablamos de lo humano y lo divino yo defendía que los seres humanos no estamos determinados bajo ninguna circunstancia y yo llevo un momento en que me dijo vale entonces es lo mismo para un niño nacer en Kenia nacer en el centro de Barcelona en un barrio alto de Barcelona pero me dejó sin palabras me dejó sin palabras y y bueno luego también tuve ocasión de estar comentando algo con con el presidente del de la Cátedra Libre Martín Baró de Bogotá Edgar Barrero que es claramente marxista y bueno teníamos nuestros nuestros matices pero sí que había bastantes cosas que estábamos de acuerdo yo he de reconocer que provengo de una tradición marxista capitalista burguesa pequeña burguesa europea eurocéntrica y también marxista de otras personas que no ha llegado una dictadura pues a lo mejor no lo tienen tan claro pero digo y en cualquier caso hay bastantes bastantes fundamentos de Marx materialismo dialéctico y bueno y la propia concepción de Marx que esta amiga también puso sobre la palestra ¿no? de que bueno en el contexto social en el que uno nace vive y se desarrolla sin ninguna duda influye sobre sobre cuestiones que nos van a afectar mucho cuestiones tan sencillas como la justicia la justicia social yo no sé si esto es relativismo o es marxismo pero me parece que está vivo y el debate está abierto y hay hay muchas posibilidades como con otras cosas gracias gracias por esta pregunta ¿qué más cositas? como comentar que bueno para mí una de estas ideas a mí una de las cosas que más me llamó la atención precisamente en esta idea de la psicología dialéctica como se mencionaba en Cuba y el socioconstruccionismo me parece que hay diferencias sustanciales y creo que las diferencias sustanciales tienen que ver en que una es vista desde el constructivismo y la otra es vista desde el socioconstruccionismo cuando menos desde el planteamiento de la psicología dialógica y el socioconstruccionismo bueno pues está planteado precisamente desde ahí desde su nombre entonces para mí esa es una de las diferencias pero bueno me voy a callar y a silenciar porque hay otras preguntas y bueno prefiero que sean las otras personas que me salgan prepáratelo para una próxima sesión Rocío muy bien algunas voy a leer las preguntas que están en el chat para que tal vez las agarres en conjunto y con eso cierres ¿te parece Joseph? muy bien vamos allá a ver hay una pregunta de Mari González que dice ¿cómo se podría afrontar a una sociedad que ha estado tan aferrada a un tipo de ideología que de alguno u otro modo no es concreta ni coherente a esto me refiero al chavismo que hoy en día existe en Venezuela luego Olga Elena Muñoz Ramos ¿qué semejanzas hay entre el construccionismo social y el humanismo? Alberto Balaguer ¿qué diferencias hay entre el estructuralismo y postestructuralismo aparte del cientismo? ¿consideran ambos la conciencia relacional? Olga Milena Muñoz ¿el construccionismo social influye mucho en cuanto al post conflicto en Colombia? Beatriz ¿cómo se entiende la corporalidad desde el construccionismo social? Mónica ¿qué piensas sobre el uso de metodologías cuantitativas y experimentales para obtener datos del mundo desde una perspectiva del construccionismo social? Me refiero específicamente a la teoría de las representaciones sociales estructuradas Garbiñe la pregunta ¿cómo es que alguien llega acá desde qué proceso? Y yo creo que con eso a ver si puedes hacer un cierre con todas estas ideas Y bueno pensar en que tenemos la posibilidad de volver a encontrarnos seguramente en el siguiente forum que les avisaremos y continuar con estas conversaciones Y también tal vez desde la página NIMG del Taos desde el área de TILAC podemos conseguir esta conversación por escrito Y ya a todos los registrados les mandaremos información de cómo entrar ahí Adelante Joseph para el cierre Gracias por quererme tanto Tremendos temas interesantísimos y la excusa del tiempo está siempre ahí Por otro lado me preocupa mucho esto porque nosotros en fin en las prácticas colaborativas ideológicas y tal cuando hacemos algún curso y esto yo lo aprendí definitivamente y lo he de decir públicamente hace relativamente poco tiempo con Rocío Papusa con Harlin Anderson con Adela García siempre trabajamos con temas reales nunca hacemos role playing con esto quiero decir que nunca desestimamos o nunca nos da miedo trabajar algo real no necesitamos hacer juegos de roles no es que no necesitemos es que ¿por qué no? ¿por qué no hacer roles? Claro entonces a mí me gustaría entrar en la realidad de cada uno de estos casos sea la realidad lo que sea no sé creo que me estoy explicando eso nos llevaría por mí no hay problema no tengo todo el fin de semana por delante porque mañana tenemos una formación interna pero bueno tendría toda la noche por delante pero me imagino que a ver y desde luego estoy abierto como ha invitado Papusa que sigamos dialogando y no solo yo sino el resto de compañeras y compañeros en la plataforma NIG que os envíe también la dirección ayer o anteayer y ahí podemos seguir con foros y debates ¿cómo resumiría un poco todos estos casos el chavismo en Venezuela ¿no? el posconflicto en Colombia son temas que tienen que ver más bien quizá con asuntos políticos ¿qué puede hacer el construccionismo ahí? a ver es tan fácil decir nosotros somos dialogantes ¿no? somos dialógicos somos practicantes dialógicos ¿qué podemos hacer ahí? enseñar a estos señores a dialogar y ya está digo esto y quedo la mar de bien pero no es tan fácil hay muchas historias de vida detrás de estos conflictos tan tremendos yo no conozco bien aunque leo las noticias todos los días y a veces veo la televisión las noticias solo pues la situación de Venezuela me llegan noticias de muchos tipos ¿no? pero algo me ha acercado al tema del conflicto armado en Colombia por diferentes motivos que no tengo tiempo ahora para explicar pero bueno llegué precisamente cuando estuvimos en La Habana y lo puedo decir no hay ningún problema tuvimos una reunión con las FARC ¿no? estaban en pleno proceso de diálogo y siguen y a través de un colega pues pudimos reunirnos con ellos unos cuantos psicólogos y estuvimos y bueno la verdad es que mi cuerpo y con esto también quizá introduzco el tema de la corporalidad se revolvió bastante pero fui incapaz de elaborar un juicio crítico quizá lo que lo que acabo de decir es lo que me da una idea que puede ser muy global pero en la cual pueden estar de alguna manera no respondidas pero sí abiertas puertas a seguir dialogando sobre todas estas cuestiones y es que todo tiene una historia y si he tenido un argumento durante mi exposición de la filosofía es ese todo tiene una historia y no hay que atender quizá tanto a la situación actual quizá sea la situación de futuro pero ¿cómo se ha desarrollado todo este proceso? ¿qué ha pasado? y digo nosotros como interventores sociales por ejemplo estos casos de conflictos políticos ¿por qué una persona pro-chávez ve la vida de una manera y una persona anti-chávez o anti-chavismo ve la vida de una manera tan opuesta tan diferente tan ¿verdad? el posconflicto de Colombia y cuando empecé a leer a ver vídeos a que personas de primera mano me explicaran cosas que habían pasado bueno alucinas ¿no? es que no me retrataría a los recuerdos de mis abuelos de la guerra civil española ¿no? era peor casi ¿por qué estas personas seres humanos que también sabemos cooperar y dialogar podemos llegar a este tipo de cosas y la respuesta del por qué que a mí es una pregunta del por qué no me acaba de gustar pero está en la historia y es quizás reescribiendo la historia como podemos reescribir el futuro no contando mentiras no mintiendo no reinterpretándola a nuestro gusto porque sí pero sí reescribiendo intentando entenderla porque a mí por eso me gusta tanto la historia yo vengo también del mundo de la política y del activismo social claro que sí no sé claro tiene algo que ver el constitucionalismo con el humanismo con el humanismo como corriente psicológica yo creo que no mucho aunque Carl Rogers y todo el movimiento humanista de los años 60 70 y 80 del siglo pasado sobre todo en Estados Unidos pues sí que nos nos influyen pero con el humanismo como la concepción de centralidad si queréis aunque no me gusta pero de centralidad del ser humano en el ser humano sí que tiene algo que ver y esto tiene que ver también con lo anterior el ser humano como historia como historia como cuerpo también habéis preguntado cómo se vive la corporalidad bueno como el cuerpo es parte de nuestras performances cotidianas es una parte de nuestra manera de comunicarnos y no estoy hablando de comunicación no verbal que ese sería otro capítulo estoy hablando de que somos auténticas activistas corporales nos relacionamos a través de nuestro cuerpo ocupamos un lugar en el espacio un lugar simbólico pero también físico no se puede negar y nuestro cuerpo está siempre presente en todas nuestras interacciones desde las más íntimas y que parecen privadas como relaciones sexuales por ejemplo que no son íntimas ni privadas y que están mediatizadas por supuesto por muchos factores hasta las más públicas como esta misma salir aquí delante de 50 personas aunque esté en mi despacho parece que aislado pero de eso nada claro que nuestro cuerpo está ahí aunque incluso no nos estemos tocando aquí está mi cuerpo no me voy a desnudar porque me da vergüenza pero mi cuerpo está adornado bueno tampoco me daría mucha vergüenza si hubiera que hacerlo pero bien vale en cuanto al tema de las metodologías cuantitativas muy rápido bueno si hay que usarlas se usan a mí no me gustan pero tampoco es yo creo que las metodologías cuantitativas se dejan muchas cosas y yo creo que desde el constitucionalismo social estamos muchísimo más atentos al detalle fino de los sucesos y de los procesos que al cuantificar las cosas sin ninguna duda es útil de vez en cuando en la investigación una cierta metodología estadística descriptiva hombre vamos a saber vamos a ver si hay que trabajar con una muestra X habrá que describirla bien la descripción se puede hacer de muchas maneras y una de esas maneras puede ser cuantitativamente bien me escapo un poco no sé exactamente quien ha hecho la pregunta la teoría de las representaciones tendría que repensarlo en este momento me quedo un poco en blanco supongo que te refieres a Moscovici y me quedo un poquitino ahora mismo en blanco humildemente lo de reconocer pero sería un buen elemento para revisar a Moscovici la teoría de las representaciones sociales y las metodologías cuantitativas que como pueden adaptarse a este tipo de teorías buen reto buen reto y esta última pregunta ¿cómo es que alguien llega llega aquí? llega llega al construccionismo social creo que te referías pues no sé si lo he dicho creo que se me ha olvidado decirlo ¿no? al construccionismo social se puede llegar por muchos sitios se puede llegar desde muchos sitios y se puede no llegar el construccionismo social no es la panacea hay que reconocer que algunas cositas se están poniendo un poquito de moda todo el mundo dice que todo es una construcción social y a veces se dice con mucha alegría decir que todo es una construcción social es una barbaridad si no se fundamenta a alguien a un niño que está en la calle muriéndose de hambre no puedes decirle tranquilo tranquilo esto es una construcción social cuidado pero por eso digo que no todo vale ¿verdad? desde mi punto de vista y creo que lo compartimos bastantes personas que estamos en este embolado bueno ya ¿qué te parece? pues sí muchísimas gracias a todas y a todos estáis invitadas invitados a seguir en fin por la plataforma NING del TILAC y correo electrónico lo tenéis cualquier cosa que necesitéis que deseéis me escribís y en fin y bueno este es el principio y ya os iremos anunciando nuevas actividades e invitarles de una vez para que lo vayan pensando en el mes de marzo vamos a tener a Karin Tavernier de de Buenos Aires Argentina hablando de géneros de géneros y sexualidades así es que desde esta perspectiva del construccionismo social muchísimas gracias a todas y todos muchísimas gracias por su paciencia por su presencia por sus preguntas y esperamos continuar en diálogo y estos espacios siempre son espacios abiertos a los que todas y todos están invitados Joseph de nuevo muchas gracias he disfrutado cada vez que escucho converso platico contigo reitero lo que pienso no eres no solamente un gran pensador sino nos haces pensar porque siempre planteas la cuestión la duda la crítica la la posibilidad de mirar las cosas desde un lugar diferente muchas gracias lo volviste a hacer el día de hoy cuando menos para mí lo has vuelto a hacer y un beso y nos despedimos muchísimas gracias adiós gracias prendo todos los micrófonos para si alguien quiere aunque sea un coro de voces decir adiós gracias 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 muchas gracias gracias les mandaremos un mensaje a todas y a todos con el para poner el nace de la grabación Joseph estamos al lado de esto muchísimas gracias adiós el próximo día 6 de la noche se espera gracias